mantente fuerte no te vas a tatuar como su nombre yuse coneja conejita le dice pero ustedes le dicen con una persona su nombre pero ese es mi nombre artístico esto se llama no puede ser mi nombre verdadero oye que le parece yo tengo unas amigas que se tatúan bastante y el otro día no le habían querido dejar entrar al colegio de la hija del hijo porque ella fue tatuada que le parece si en este tiempo me parece que el colegio le hace falta educación y yo me acuerdo yo tengo yo soy un hombre mayor en mis tiempos se tatuaban solamente las personas que tenían problemas con la ley profesionales con tatuajes y personas que no tienen pues cuál es su profesión auxiliar de enfermería auxiliar pero porque te ríes mi amor de hacer vídeos esto no puede ser de por vida como no se puede ser pero un ejemplo puede llegar a un límite como que ya está aquí ya quiero hacer entonces me dedico a otro no pero lo que pasa es que lo que pasa es que es más difícil conseguir trabajo en su profesión con palanca todo esto ya puedes entonces hacer vídeo vaya con palanca todavía tengo el cuerpo para hacer vídeo en julio 31 de julio ay ay cómo está en la red estoy en instagram como cornejo carla s y en facebook carlita cornejo carlita cornejo yo estoy en mis páginas como yo se sabe y en mi otra página como youtube vídeos y en instagram como yo se sabe cuando cumple el 26 de noviembre cuando 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 cumple 30 y uno recién pero que se quisiera terminar a vivir bastante claro hasta los 80 y usted en los cuantos años y si como 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 hasta los 21 así dice hasta los cuantos años que quisiera vivir hasta los 30 y 35 máximo porque que comparta con las personas que vienen atrás yo creo que uno tiene que vivir y disfrutar cada etapa en el colegio a desconocernos para irme la etapa de conocer no se avisa para irme entonces no no